Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a decorar una jarra de plástico con decoupage y pintura a la tiza. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. En el trabajo de hoy vamos a decorar una jarra, bueno, en realidad es una regadera. La vamos a decorar porque este color naranja que tiene no me gusta mucho. Así que para empezar vamos a pintarla con pintura a la tiza de American Deco Art en color siempre. Esta pintura a la tiza no necesita ninguna imprimación. Así que vamos a aplicarla con una esponjita para crear un poquito de rugosidad y textura. Pintaremos solo la parte exterior de la jarra. Y vamos a aplicar dos capas de pintura para que quede el blanco bastante intenso. Para el decoupage vamos a utilizar esta servilleta de tamaño XL y es de textura de tela. Estas servilletas se llaman linclas. La voy a recortar con una tijera. Otra característica de este tipo de servilletas es que no tienen capas. Es todo un tejido compacto que no se descompone en capas. La voy a recortar cada ramito de flores por separado. Ya tengo recortados los rasmos de flores y ya la pintura de la jarra se ha secado. Ahora vamos a pegarlo con el pegamento para decoupage mate de Deco Art. Aplicamos una capa de pegamento generosa por debajo de la servilleta. Y después vamos pegando con pegamento por encima de la servilleta. Ya que esta servilleta tiene textura de tela y absorbe bastante. Así que hay que poner bastante pegamento. Y de esta manera vamos pegando toda la decoración alrededor de la jarra. Una vez seco el decoupage vamos a matizar un poco el fondo blanco y los bordes con esta pintura clica de American Deco Art en color fucsia real. La voy a aplicar con una pequeña esponja. Con este color rosa fucsia voy a matizar un poco el borde y todo el fondo blanco. También voy a pintar lo que es el asa de la jarra. ¡Gracias! 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 Una vez seca la pintura acrílica vamos a aplicar este barniz en spray que también es sellador de la marca American Deco Art que también es un poco satinado. Como es barniz en spray voy a hacerlo en la terraza. Esto hay que hacerlo en sitios ventilados. Y una vez seco ya tenemos el trabajo terminado. Esta jarra por supuesto no la voy a mojar así es que no le he puesto barniz cerámico. Le he puesto un barniz sellador para que no se levante el decoupage. Si lo que quieres es utilizarla pues simplemente tendrías que dar un par de capas de barniz cerámico. Y ya me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvides compartir el vídeo si te ha gustado y darle al like. Suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita. Un besito para todos y para todas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias!